Entonces tenemos hoy, para los que nos acompañan, guerra de titanes. Amazon versus Walmart luchan por el trono del e-commerce. ¿No les digo que esto parece Game of Thrones? ¿Quién va a ganar de eso? A ver, vamos a mirar cuál es el equipo de Amazon de Walmart y al final me van a dar la respuesta. ¿Listo? Entonces, quiero por acá primero darles una preguntita y a ver ustedes qué piensan sobre esto. ¿Por qué poner todos tus huevos en la cesta de Amazon cuando el mercado de Walmart también ofrece un campo fértil para sembrar las semillas de tu negocio en línea? ¿Quiénes están de acuerdo con esto? Mi papá hoy por hoy es un gran empresario que salió de la finca. Sí, nosotros venimos abajo, abajo de finca. Bueno, de un proceso también muy hermoso. Pero en todo eso, él siempre me decía, súper trabajador, incluso a los que son de Medellín, de la plaza minorista hermosa, la llevo en mi corazón, una plaza de mercado. Pero siempre me decía, Paula, no coloque los huevos en la misma canasta. Hay que diversificarse, hay que buscar otras entradas, otros ingresos. Y estoy segura que si ustedes están acá, es porque ustedes están pensando de esa forma. Pero incluso dentro del e-commerce, Paula, ¿será que yo también puedo manejar esta, no sé, esta teoría? ¿Ustedes qué creen? También me encanta, si los puedo oír de pronto leyendo por acá en el chat y me dicen, sí, Paula, yo también creo que hay que diversificarse. O no, Paula, o mejor uno irse por un solo ladito y quedarse ahí. Bueno, vamos a responder eso también al final. Pero yo les hago la pregunta, hay muchos acá de Colombia, si de pronto alguien tiene una empresa, tiene un negocio, empieza con un producto y dice, ay, lo voy a vender en el éxito. Ah, listo. ¿Y qué tal si lo vendo en el consumo? ¿Y si después paso a Jumbo? ¿Y si después paso de pronto y puedo entrar a otras cadenas? No sé, a un, ¿qué otra se me ocurre por ahí? A un macro. Estoy vendiendo el mismo producto en todos los mercados y generando ingresos de cada uno. Porque cada uno de estos mercados tiene su propio público. Yo me aprovecho de eso y de ahí empiezo entonces a recoger público. Eso tiene que ser nuestro objetivo también acá en el e-commerce. Listo. A ver, por acá empecemos. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Paula Trujillo. Yo soy colombiana paisa, pero vivo en Nueva York. Soy profesional en la administración de empresas y mercadeo. Pero ¿saben qué? Nunca ejercí en lo mío. Nunca. Y yo era frustrada en Nueva York y yo decía, no, yo es que no voy a ejercer en esto. Y, bueno, las cosas de la vida que dieron miles de vueltas. Y hoy por hoy puedo decir todo lo que estudié, todo lo que en ese momento le coloqué tanto esfuerzo, hoy lo hago para mi empresa. Lo hago es para mí, para mis productos, para lo que yo quiero sacar adelante. Y así espero que sean para ustedes. Que lo que ustedes están haciendo hoy, así que usted no sepa cómo va a suceder, todo se va a unir al final para poderle ayudar. Listo, yo empecé en Amazon y ya de ahí me exparsí por todos estos comercios electrónicos, Etsy, Shopify, y ahorita Walmart, que es mi bebé, que lo tengo acá. Y, bueno, para mostrarles, les dejo mis redes sociales bien juiciosos, me hacen el favor y me siguen. Todos los días subo contenido de valor de e-commerce para que aprendamos, para que se rían, para que nos conozcamos, para que nos manden también incluso sus preguntas. Y, bueno, ahí se los dejo, Paula Trujillo, 25. Y ahora sí, vamos a pasar entonces por acá. ¿A cuáles van a ser los temas que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy nos vamos a centrar en cuatro temas en especial. Denme un segundo, yo tomo agüita. Y el primer tema es, obviamente, Amazon versus Walmart. Vamos a ver algunas estadísticas que nos muestran cuál es la fortaleza de cada uno de ellos, dónde de pronto están dominando el mercado. Después vamos a ver algunas oportunidades que hay en arbitraje para ambos mercados. Vamos a ver quién es el vencedor. Ustedes me van a ayudar aquí a definir quién será y también por dónde debo empezar. Esa será nuestra conclusión y definir. Bueno, Paula, ¿por dónde empiezo? Yo ya quiero empezar en todo este mundo del e-commerce. Todavía tengo dudas. De pronto no sé. Vamos a finalizar con eso. Listo. Entonces, empecemos con nuestros gigantes Amazon versus Walmart. Walmart, de pronto lo hemos conocido alguno de nosotros como esa empresa de retailer. Y para los que no conocen a Walmart, Walmart es la empresa de retailer más grande de todo el mundo. O sea, aquí estoy hablando de todo el mundo. Y es que venden de todo. O sea, cuando uno va a un Walmart, haz de cuenta que juntaste a Falabella, al Éxito, que incluso juntaste a Home Depot, porque venden de todo, de todo. Es increíble todo lo que hay allá y de lo gigante que es, que ahorita es la más grande a nivel mundial. Y Amazon la hemos conocido como el más grande del e-commerce, cuando hablamos entonces de comercio electrónico. No obstante, Walmart hace ya un par de años, él dijo, esto como que el comercio electrónico cada vez está cogiendo más fuerza. Y yo tengo la logística, tengo el personal, tengo los productos, tengo el dinero para hacerlo, pues vamos a meternos por acá. ¿Y qué dijo Walmart? Empezó y ya va arrasando muchísimo, incluso con toda la cuota de mercado que hay en general en los Estados Unidos, creciendo tan rápido que ya llegó al segundo puesto. Imagínense, ya va en el segundo puesto Walmart de lo rápido que está creciendo y eso que apenas lleva un par de años, conociendo entonces todo el poder que hay en el e-commerce y así sigue. Así que miremos entonces por acá. Miren estos datos que estoy viendo acá, donde me muestra cuál es la compañía de, en cuanto a revenue, es decir, en cuanto a ingresos más grande hasta ahora. En los Estados Unidos y Walmart tiene el puesto número uno y estoy hablando de un revenue de seiscientos veintidós billones. Incluso me muestra por acá cuál es el precio de sus, de su, se me olvidó el nombre. Dios mío. ¿Cuál es el precio que ellos tienen de sus tokens? Y en Amazon incluso también vemos que hace quinientos treinta y ocho billones, billones. Miren que los dos son gigantes y hay en algunos donde, tal vez Amazon ganará como en el Market Cap, en otros Walmart y así se la están guerreando entonces entre los dos. Y ahora miremos por acá algunos números más y vemos que, ¿cuáles son los, las ventas netas de ambas, de ambos? Al lado izquierdo mío tengo por acá en el lado naranjadito a Amazon y por acá tengo a Walmart. Y miren que en Amazon tengo que hay ocho punto siete suscripciones en ventas. También tengo cuántas son las ventas de e-commerce, que es cincuenta billones. Pero miremos al lado derecho de Walmart. Les estoy comentando que Walmart llevará muy poco tiempo, unos siete años que él ingresó y ya van diecinueve billones. Es decir que ya va casi en la mitad y tiene poco tiempo. Ahora miremos cuántos visitantes tiene cada uno. Amazon tiene dos punto cinco billones. O sea, Amazon sigue siendo un rey increíble. Y Walmart tiene cuatrocientos veintinueve millones de visitantes. Esto es al mes. Esto también nos muestra de que en estas plataformas no tenemos que ir a buscar allá al consumidor. Porque dígame si eso no es una de las cosas más difíciles de vender. Ir a buscar a quién le vendo, quién me va a comprar, a quién le gusta mi producto, quién sí va a tener esa fe de colocar ahí su tarjeta. Eso ya se acaba aquí en el mundo del e-commerce cuando entramos en estas plataformas de marketplace. Porque ya el público está ahí. La persona cuando entra a Amazon, a Walmart, ya tiene su tarjeta, ya sabe que va a comprar y va dispuesto a colocar ahí ya su dinero. Ya está el público. Yo necesito es entrar ahí y ser visible para este público. Adicionalmente, miren el crecimiento en los Estados Unidos año tras año. Y Amazon ahorita me muestra ya una pequeña reducción y Walmart sigue subiendo. Ha ido subiendo incluso ya casi un doce por ciento a cada año. Entonces también me va mostrando pilas que esto va para arriba. Yo siento que Walmart es como cuando le hablaban a uno de Bitcoin. Le decía no, eso de Bitcoin. Vea que ahorita empezó. Si ustedes han escuchado la historia de Bitcoin, antes valía lo que sería un pedazo de pizza. Hágale. Incluso había, está por ahí la historia del señor que le iba a entregar la pizza. Y le dijo, ah, yo le doy esa pizza. Si usted me da no sé cuántos Bitcoins. Ah, bueno, hizo ahí la transacción. Y hoy por hoy, cuánto podemos estar hablando de que un Bitcoin creo que está como en treinta mil dólares. Si no estoy mal, imagínese hasta dónde llegó. Y uno creía no, eso para después, eso para después, 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 después subió. Y ya de pronto ahorita ya es mucho más difícil entrar. Walmart hoy está en ese momento, en ese momento cuando uno le dijeron pilas entre ya. Y uno, ay, será que sí, será que no. Está en el momento adecuado. Miremos otros puntos importantes. Fuerza laboral. A ver estos dos cómo compiten aquí. Walmart cuenta con 2.3 millones de empleados, mientras que Amazon tiene 1.6 millones. Ya empezamos ahí aquí a ver una diferencia de que, como les mencionaba, Walmart es gigante e incluso casi duplica en la parte de empleados que tiene con respecto a Amazon. Por acá veo presencia. En cuanto a quién tiene más presencia, tenemos que Walmart tiene más de 3.335 tiendas en Estados Unidos. Imagínense eso. O sea, él está por todas partes. Incluso este dato me llama mucho la atención que el 90% de la población americana vive a 10 millas de una tienda de Walmart. Si usted le pregunta a un americano por una tienda de Walmart, te vas a dar cuenta que todos la tienen cerquita y que adicionalmente todos la conocen. El famoso Walmart está conocido por todos los Estados Unidos. Y Amazon por otro lado cuenta con 570 tiendas. Entonces miren ahí que también Walmart va dando un pasito adelanto en cuanto a toda la parte de logística. ¿Por qué es importante también tener en cuenta estas tiendas? Porque las personas también pueden hacer sus devoluciones en las tiendas de Walmart. Porque Walmart también hace su proceso de logística en las tiendas de ellos. Ahora, quiero que me entiendan una parte. Cuando yo hablo de vender en Amazon o en Walmart, estoy hablando en vender en su plataforma Amazon.com o Walmart.com. No en la tienda. Pero, Paula, ¿es posible vender en la tienda de Walmart? Claro que sí. Una vez empezamos a vender en nuestra tienda y ya empezamos a tener reconocimiento, empezamos a generar buenas ventas, Walmart incluso nos manda una invitación para poder empezar a vender en sus tiendas. ¿Listo? Pero entonces para que tengamos esa parte ahí clara. Miremos ahora en cuanto a competencia y esta me parece súper importante. Y es que Walmart cuenta con 150 mil vendedores. Imagínense, vendedores como nosotros que ni siquiera son como empresas sino que se llaman 3PL, que son pequeñas empresas, mientras que Amazon tiene 6.3 millones. Quiero que miren la gráfica. O sea, todo esto es el montón de gente que vende en Amazon todos los vendedores que hay. Y en cambio en Walmart hay esto de vendedores. O sea, todavía hay muy poquita gente vendiendo en Walmart porque saben también cuál es uno de los puntos más importantes. Y es que la gente no sabe. Hay muchas personas que hoy por hoy no tienen ni idea qué pueden vender en Walmart. Incluso nosotros estuvimos en la feria FX en Medellín sobre comercio electrónico y la mayoría estaba haciendo solo dropshipping. No sabían ni siquiera que uno podía vender en Amazon. Y ahí es cuando decimos, ay, qué pilas pues, porque como latinos no nos podemos quedar atrás. No, vamos es hacia adelante. Vamos también de forma internacional porque nosotros también debemos de tener esas oportunidades. Y qué, aprovecharlas, tomarlas. Entonces, claro, no hay casi vendedores de Walmart porque la gente no sabe. No sabe qué puede vender y porque apenas está empezando entonces a entrar. Entonces, miremos esa gran diferencia de toda la competencia que puedo tener en Amazon a la que puedo tener aquí chiquitica en Walmart. Sigo por acá. Miren este gráfico y quiero que entiendan algo. De un vendedor que hay en Amazon, 48 customers que vienen siendo como consumidores van a ver ese producto o van a tener la oportunidad de poder contactarse, de poder verlo en la plataforma. En Amazon, 48 personas con un vendedor. Listo, mientras que en Walmart un vendedor va a ser visible para 1918 consumidores. Imagínense. Claro, porque el producto lo van a ver más personas porque hay menos productos. No hay tantos productos. No hay de pronto tanta competencia. Y eso es como en un partido que uno es aquí. Déjeme ver aquí. Uy, yo estoy allá jalando, ¿no? Aquí haga cuenta que usted está en VIP. Usted puede verlo todo. Entonces, también vemos acá la gran diferencia en cuanto a la competencia. Miremos en oportunidades. El catálogo de Walmart tiene 100 millones de productos. Igual sigue siendo muchísimo. Mientras que el de Amazon tiene 600 millones de productos. ¿Ah? Seis veces más. Amazon tiene seis veces más en productos. Entonces, ¿cuál es la invitación aquí? En Walmart yo puedo empezar a entrar esos productos que todavía no hay. Hay muchos productos en Amazon que todavía están ahí listicos para que yo los empiece entonces a colocar. Listo. Miremos en el sistema logístico. Y es que Walmart cuenta con un servicio llamado WFS que significa Walmart. Walmart. Aquí se los tengo aquí. Fulfillment Service. El cual cumple con las mismas funciones de FBA en Amazon. Fulfillment by Amazon. Paula, me perdí. ¿Cómo así? Vamos a retroceder. Vamos a decirles que no sabemos qué significa ninguno de los dos. Resulta que el éxito de estas plataformas, tanto de Walmart como de Amazon, y a lo que los invito hoy a que entren, es que ustedes automaticen su negocio. Que ustedes no tengan que hacer nada. Paula, ¿cómo así? Sí. ¿Qué es lo que ustedes se deben de encargar? Encontrar un producto. Y una vez usted encuentra ese producto, usted dice, voy a mandar este producto a la bodega de ese respectivo mercado Marketplace, ya sea Amazon o Walmart. ¿Cómo así? Yo digo, ah, bueno, voy a vender esta botellita. Acá tengo esta botellita. Voy a enviar 100 unidades de esta botella. Listo, voy a mandar 100 unidades. Vamos a decir que para Amazon. Listo, estas 100 unidades, yo las mando entonces para Amazon. Yo busco mi proveedor en China y el mismo proveedor de China puede hacer el proceso. Yo no necesito ni tocarla. No, el proveedor de China llega y manda estas 100 unidades, las manda entonces para acá, para las bodegas de Amazon o Walmart. Las manda. Listo. Cuando esas unidades llegan a estas respectivas bodegas, ¿qué hace Amazon? ¿Qué hace Walmart? Se encarga de todo. Así es. Usted tranquilito, ya lo mandó, ya subió su listado, usted está en su casa. Puede estar dormido, haciendo sus quehaceres. Y si usted recibe una venta, alguien compre esa botella ahí en la plataforma de Walmart, de Amazon. Ah, listo. Este mercado, ellos se encargan de organizarla, enviarlo para la Florida, para Washington, para Nueva York, para donde vaya. Y usted ni siquiera se da cuenta de qué está sucediendo. Ay, que el consumidor fuera ya, no le gustó, no era lo que quería. Ah, sí, haga la devolución. También ellos se encargan de la misma devolución. Ay, que el consumidor tiene una pregunta. Ay, tengo una pregunta. El paquete se me perdió, no lo encuentro. No se preocupe. Amazon o Walmart se encargan de toda la gestión. Yo estoy desde mi casa, tranquilita, y mi negocio está rodando de forma automática. Ese es realmente el éxito de estas plataformas. Tener estos sistemas de logísticos que lo hacen todo por nosotros. Entonces, en Walmart y en Amazon tenemos los dos sistemas de cada uno, WFS y FBA. Listo, que ese es el que nos va a ayudar un montón para que entonces nos facilite la vida y podamos entonces estar donde nos encontremos y trabajar. Listo, sigo por acá. Este era el que les mencionaba de Walmart Fulfillment Service en cuanto a Walmart, que ellos ofrecen una entrega rápida. Incluso parte también del éxito de estas empresas, tanto de Walmart como Amazon, es que ellos entregan hasta en dos días e incluso hasta en un día todos los productos. Cuando yo vendo bajo el modelo FBA, WFS, ellos se encargan del envío, pero adicionalmente de hacerlo así, rapidísimo, de entregárselo a su consumidor y el consumidor recibe el envío gratuito. Entonces, claro, ellos están felices y nos compran más y más y ellos se encargan de todo eso. No hay tarifas ocultas y tienen un gestión de inventario donde nos ayudan a la preparación para asegurar la coherencia y precisión. Ellos ya saben cuál es el producto de fulanito de tal, de usted, de usted, de usted. Así que no se preocupe por esa parte. Listo. Ahora, vamos a ver ahora, nos vamos a ir en vivo. Vamos a mirar en vivo realmente cómo funciona este modelo de negocio, cómo yo puedo encontrar oportunidades. Y acá voy a utilizar incluso a los dos, los dos que estamos hablando. Amazon y Walmart. Y cómo ustedes pueden buscar productos, vea, así facilitos y poderlos vender. Les voy a decir algo. En Amazon es más difícil el arbitraje. Es complicado. Amazon tiene ya muchos años en el mercado. Y generalmente en arbitraje hay que pedir permisos, hay que saber, digamos, que si yo quiero vender una Barbie. Si quiero vender una Barbie, tengo que tener el permiso de distribución o del wholesale o de la misma marca. Es más complicada. Y por eso incluso en el diplomado de Amazon enseñamos es marca privada. Pero, pero para el caso de Walmart es muy sencillo. Walmart está mucho más abierto a que los vendedores puedan hacer arbitraje sin colocarnos de pronto como tantas, no sé, tantas barreras. Y es un punto muy importante que hay que mencionar que tienen estos dos. Y les voy a mostrar a ustedes cómo lo pueden hacer. Y hoy mismo ustedes pueden encontrar incluso productos. Ustedes se pueden ir a esta página. Ya les voy a compartir por acá mi pantalla. Denme aquí un segundo. Y aquí les estoy compartiendo. Listo. Se pueden ir a esta página de acá que se llama Brickseek. Listo. ¿Y qué es lo que hace Brickseek? Voy a hacer aquí todo el proceso desde el principio. Que no se me vaya a perder. Esta página Brickseek.com tiene varias alternativas. Tiene unas que son pagas, otras que son gratis. Incluso con las gratis ya encontramos ahí muchas oportunidades. Cuando yo estoy por acá y yo le doy buscar deals. Miren que acá están las opciones. Entonces me dice, ah, vea, este producto lo venden a $149, perdón, lo venden a $299 y aquí están $149. Este lo venden a $64 y aquí está en este precio en Amazon. Esta muñeca la venden en esto y aquí va. Por ejemplo, acá les iba a mostrar este que tengo de acá. Este señor acá. Nuestro Baby Shark. Que tenemos entonces un juguete y ahorita esto para temporada de diciembre se vende increíble. Eso se va como nada. Yo le doy acá donde dice Brickseek Snapshot. ¿Y qué es lo que hace? Él me va a mostrar en cuánto están estas ofertas en varios mercados. ¿Y cómo yo puedo tomar ventaja de cada uno de ellos? Yo, por ejemplo, acabo de verlo acá y yo digo, ah, bueno, voy a entrar en Amazon. Y acá me dice, ah, vea, ese producto está en Amazon a $10. Uy, está tan barato. Sí, lo tengo aquí a $10. Y por acá también me está diciendo, y en Walmart lo están vendiendo a $45. Dígame si desde ahí yo ya no estoy viendo una oportunidad. Que incluso si estoy de pronto en los Estados Unidos y me queda fácil poderlo comprar por esta red, yo de una digo, ah, listo, lo compro acá y de una lo revendo acá. ¿Cuántas unidades? Una, dos, tres, cuatro, cinco con las que yo quiera iniciar. Con las que ustedes quieran. Es una muy buena forma también de poder testear ese mercado, de poderlo ver. Ay, Paula, muy interesante. Esto es arbitraje. Esto lo puedo hacer yo fácilmente en Walmart. Traer entonces productos y revenderlos allá. Y otras personas me dirán, ay, Paula, pero es que yo no estoy en Estados Unidos. A mí me gusta lo de marca privada. Claro que sí, yo también puedo hacer marca privada. Y les voy a dar otro ejemplo. Digamos que yo estoy por acá y veo que se está ahorita moviendo este producto de Char Blanket, que es aquí entonces este señor, que son como, a ver, aquí el tiburoncito como en forma de cobija y que hay incluso varios precios. Hay un precio de 30 dólares por acá, de 29 dólares, de 26 que lo acabaron de bajar a 31. Bueno, voy a abrir entonces por acá. Digamos que tengo este. Paula, ¿y yo cómo hago para conseguir el proveedor? Muy sencillo. Yo me puedo ir a Alibaba y yo puedo buscar aquí, Char Blanket. Con la misma palabra clave lo estoy haciendo. Y efectivamente yo voy a encontrar por acá, véalo acá. Ahí está. Ay, Paula, pero espérate, ese precio de pronto está muy costoso. ¿Será que encuentro algo más barato? Si es posible, también podríamos encontrarlo. Miren que por acá ya empiezo a bajar, ya empiezo a buscar. Y les voy a enseñar un tip, algo bien importante que yo utilizo. Y es que yo tengo una extensión que se llama, anótela ahí, porque aquí les estamos dando, es puro conocimiento. Image, espérense. De Alibaba. Alibaba Search by Image. Aquí me fui. Así se llama. Alibaba Search by Image es una extensión y ustedes la agregan a su ordenador. Listo. Cuando la agregan en su ordenador, lo que hace la extensión, déjenme, yo vuelvo por aquí, es que miren que me aparece aquí un botoncito naranjado. ¿Sí lo ven? Yo le puedo dar a ese botoncito. Y de una me redirecciona también a Alibaba. Y lo que hace es que me empieza a mostrar si hay de pronto de este. Espérense que ese no me lo agarro. Vamos a darle a otro. Le voy a dar aquí atrás. A ver si de pronto en otra foto me lo va a agregar mejor. Vamos a ver si aquí este me lo agregó. Ahí está. Cuando yo le doy ahí, miren que entonces me agrega ahí. Y de una me muestra los proveedores basado en la imagen. Y ahí yo ya puedo revisar cuáles están más baratos. Y claro, ya teniendo entonces unos más baratos, yo ya puedo decir, ay, mira, este de acá me lo deja hasta en 2 dólares, 3 dólares. Y lo están vendiendo. En cuanto lo están vendiendo por acá en esto, hasta en 30 dólares. Ahí, ¿qué estoy haciendo yo? Marca privada. Estoy trayendo entonces productos de China y los estoy colocando a vender en Walmart. Y es que no solamente en Walmart, también lo podría estar vendiendo hasta en el mismo Amazon. Y aquí es donde yo voy al punto de estos dos gigantes. Es que si yo también me voy aquí a nuestro amigo Charge Blanket. Vamos a verlo. Aquí nuestro amigo, véalo, acá también está. Aquí también incluso podría yo empezar a venderlo. Mírenlo acá. 28, 26 también, 42 dólares, incluso unos con unos precios altísimos. Y miren que acá también entonces se podría. Obviamente ya después hablaremos de diferenciación, de otros temas, pero quería mostrarles cómo funciona este negocio. Cómo yo traigo de acá y lo puedo colocar entonces acá. Así que me voy a devolver nuevamente a la presentación. Voy a darle acá. Y porfa, Jamie, me ayudas nuevamente aquí con la presentación. Pero ya van entendiendo. Soy segura que ya están entendiendo más o menos cómo funciona el mundo de arbitraje, el mundo de marca privada. Y cómo pueden utilizar estas dos alternativas para empezar entonces a colocar sus productos en estos mercados. Listo. Les vamos a dejar también por acá los pasitos, los enlaces, por si también dicen, ay, yo quiero, me emocioné. Aquí está. Y también incluso de lo sencillo que es poder subir estos listados. Cuando yo hago arbitraje, yo solamente tengo que colocarlo en el caso de Walmart, por ejemplo. Tengo que colocar un código. Yo tomo ese código. Le doy agregar ítem tal como está acá. Le doy submit y listo. Listo. Acabo de tener ya mi primer listado dentro de la plataforma. Así de sencillo funciona. Y se los puedo incluso, por aquí lo podemos incluso ver. Se los voy a mostrar otra vez en vivo para que vean que aquí Paula no se queda con nada, que lo quiere mostrar todo. Entonces me voy a ir otra vez en vivo para que miremos esta parte de acá. Vamos a irnos acá y volvamos. Estoy entonces acá en mi plataforma y voy a agregar acá, en la opción de agregar, voy a agregar en este que dice catálogo, buscar si ya este producto está dentro del catálogo de Walmart. Y yo le digo, ah, sí, ese producto ya está en el catálogo de Walmart. Yo lanzo acá mi extensión de X-Ray y voy a tomar el product ID. Tomo por aquí mi product ID. Y después de eso lo voy a colocar acá. Lo coloco acá y le doy search. Cuando yo le doy search, él va a buscar y me va a decir, ah, vea, ¿es este el que usted quiere? Ah, sí, yo lo quiero. Ese es el que yo quiero vender. Ah, bueno, yo le doy agregar ítem. Y cuando yo le doy agregar ítem, él me va a llevar, espérense, aquí ya está cargando. Listo. Solamente dígame, ¿cuánto lo quiere vender y cuál es el peso? Ah, bueno, ¿cuánto lo quiero vender? Pues lo están vendiendo en 45. Yo lo voy a vender en 43 para ganarle a los demás. ¿Y cuál es el peso? Ah, bueno, yo también puedo revisar el peso, incluso en Amazon. Amazon me ayuda a revisar el peso lanzando también la extensión de X-Ray. Cuando yo lanzo X-Ray, ellos me muestran acá, veanlo, acá está. 1.25. Ah, listo. Venga, yo coloco entonces ahí. 1.25. Y listo. Así es. Eso fue todo. Ay, espérense. 1.25. Ya, ahora sí, ya ahí quedó. Le coloco un SKU, que es como un nombre que yo le quiero colocar. Le voy a colocar Baby Chart. Ahí quedó. Y aquí le doy Submit. Una vez ya le doy Submit, ya se sube el listado y listo. Ahí es donde yo empiezo a vender. Cada vez que genere alguna orden, me deja saber ya el sistema. Si yo mando el producto a las bodegas de Walmart, recuerden que Walmart hace todo el envío. Y si yo no lo quiero mandar a las bodegas de Walmart, sino que es de mi casa, yo lo quiero mandar, también lo puedo hacer. Bien, listo, yo puedo obtener aquí. Ah, yo quiero que lo haga Walmart. Ah, bueno, aquí está. Ah, no, yo quiero que lo haga entonces desde mi casa. Listo. Entonces ahí ya me da. Cuando lo mande a Walmart, aquel me dice, ah, bueno, lléneme estos daticos para poderlo colocar. Si hay alguna restricción, algún componente, acá me lo pide. Y si no, si yo, ay, no, yo lo voy a mandar desde mi casa. Ah, listo, también es válido. Los dos entonces lo puedo utilizar. Listo. Volvamos otra vez. Por aquí entonces a nuestra presentación, mi querida Jamie, por favor. A ver, por aquí ya voy viendo algunas preguntitas. Recuerden irnos dejando las preguntas también en el QI, el de preguntas frecuentes. Y ahí ya ahorita las vamos a pasar a responder. Listo. Bueno, sigo entonces por acá. ¿Quiénes creen ustedes que va a ser el vencedor? ¿Quiénes creen ustedes que va a ser el vencedor de esto? Sí me encantaría escucharlos en el chat que me dijeran, eh, ¿quién va a ser el vencedor? ¿Ustedes qué creen? ¿Será Walmart o será Amazon? Basado en todo lo que acabamos de ver por acá, ¿qué dicen acá en los mensajes que los estoy por aquí leyendo? A ver, ¿qué están diciendo por acá? Algunos dicen, eh, pero ¿cuál es la inversión que tengo que hacer? ¿En cuál debería de empezar? Recuerden que la inversión depende mucho de ustedes. Pueden hacer arbitraje o pueden hacer también marca privada. Arbitraje menos unidades. Marca privada necesito un poquito más de unidades. Y sí, por acá ya me están diciendo entonces, ¿cómo hago? Acá me encanta la de Sara. Sara me dice, no, no, los dos. Vamos es con los dos. Ah, bueno, otros dicen, no, con Walmart parece que es mejor. No, Amazon sigue siendo el vencedor. Bueno, tenemos aquí un montón de, ¿será que sí, será que no? Vamos a mirar qué dicen por acá. Acabo de colocar aquí unos puntos importantes de cada uno, listo, para que lo tengan en cuenta. Y el primero de Walmart, que son otros punticos que no se los había mencionado, y es que en Walmart yo no necesito una suscripción mensual. Imagínense, no hay suscripción. Yo no necesito pagar. De pronto, en el caso de Amazon, generalmente se paga $39.99 cuando entro al plan profesional. En Walmart, no. Yo solamente pago cuando hago una venta. Listo. No necesita tarjeta de crédito. Para los que tienen problemas, es que no tengo la tarjeta de crédito. Yo no funciono con eso. A mí no me gusta. No necesitamos tarjeta de crédito. No importa su estado migratorio, porque más adelante se van a dar cuenta de que Amazon no les va a pedir Social Security Number, no va a pedir IT Number, no va a pedir esto, sino que pide otra información. Tenemos menos competencia y no hay límite de inventario. En Walmart yo no necesito de pronto decir que, ay, ¿cuánto voy a mandar? Hay un mínimo. No, hay un máximo. Tampoco tenemos un máximo. Listo. Ahora, paso acá, siguiente. En nuestro querido Amazon, sigue siendo la empresa más grande de e-commerce. Eso sí, no hay duda. Él sigue siendo el vencedor, el rey. Y adicionalmente tú puedes vender en Amazon desde 189 países que están siendo aprobados. O sea, casi en todo el mundo usted puede estar vendiendo en Amazon. Tiene otras modalidades como Multichannel, Fulfillment Service, que te ayuda incluso a mandar la logística en otros mercados, que es buenísimo. Y la opción de FBA, que es su éxito. Que en Walmart tenemos WFS. Como ven, los dos están apretándose ahí y están muy, muy buenos. Pero, ¿qué les diría yo? ¿Ustedes qué se van? No los he escuchado. Quiero mirar por aquí. John dice, no, me voy con Walmart. Por aquí, Leonard dice, Walmart, Walmart, Walmart. Bueno, está como ganando Walmart. Pero, a ver, yo les digo la verdad. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Por dónde deberíamos de empezar? Yo, la verdad, me voy con la frase de mi papá. Yo me voy a quedar con la frase de mi papá, que fue incluso con la que iniciamos para los que estaban acá desde el inicio, que decía, no coloquen los huevos en la misma cesta. ¿Por qué nos vamos a quedar con uno? Aquí no hay necesidad de elegir. Acá sí no necesitamos. Ay, no. Es que las cogí a ella o las cogí a ella o ya tiene que elegir. No, eso no pasa en el e-commerce. En el e-commerce usted puede tenerlas a las dos. Y en esta ocasión podemos tener a ambos. Podemos estar vendiendo en Amazon y en Walmart. No hay por qué elegir. Incluso sepan que van a tener ingresos de una y van a tener ingresos también de la otra. Y que cada uno tendrá su fortaleza. Quizás en Amazon tengas más rotación, porque hay más gente, se está moviendo más. Pero quizás en Walmart no estoy invirtiendo tanto en publicidad. Entonces, miren ahí que voy viendo ya la gran diferencia. ¿Listo? Y pasemos por aquí. ¿Por dónde empezar? Yo les recomiendo de que empiecen primero en Amazon. Sí. Ah, Paula, ¿cómo así? Sí. Realmente les recomiendo que empiecen en Amazon. Y después de que empiecen en Amazon, ya partan a Walmart. Paula, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Un mes. Ya hizo sus primeras ventas. Listo. De una. Empecemos a hacer proceso de Walmart. Lo importante es que ustedes vayan visualizándose. Walmart es más estricto. Cuando empiecen el proceso, Walmart es un poco más estricto. Porque hay más oportunidades, porque no hay tanta competencia, porque él ahorita todavía está como más cerradito, pero sí podemos entrar. Pero, ¿cuál es entonces mi recomendación? Vamos a empezar con Amazon, que sigue siendo nuestro rey, y después nos pasamos a Walmart. Listo. Entonces, no peleemos. Hacemos aplicación de Amazon, empezamos acá, y después pasamos a la de Walmart, que es sencillísima. Eso en tres días, ya ustedes saben, pase o no pase, pero ya saben, antes de tirar ese riesgo, me hacen el favor y estudian, revisan bien los requisitos, no se vayan a lanzar, que después de ese proceso de apelación, no. Queremos hacerlo bien, para entonces asegurarnos de qué vamos a pasar. Listo. Lo más importante, chicos, ahí sí se los digo, sobre todo esto es estudiar. Es que entonces tengamos el conocimiento para hacer las cosas bien y evitar los errores que ya nosotros, incluso como profesores, cometimos. Listo. Mi frase, y espero que se la lleven, es mejor hecho que perfecto, no le den tantas vueltas a la vida. Aquí les digo, al amor, a la casa, a los hijos, al negocio, sino que vamos entonces adelante. ¿Cuál es el resumen que podemos traer de ambas? Ambas plataformas son increíbles, representan una gran ventaja para los vendedores en línea, ya que se van a poder diversificar y generar ingresos adicionales. ¿Y cuál es esto? No son competencias, son aliados. Y con eso les finalizo, ya saben, no vayan a pelear, ni Walmart ni Amazon, nos quedamos con los dos. Por aquí vi una carita familiar, vi por ahí que entró mi querido Santi. Santi, nos estás acompañando, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Pau, buenas tardes, hola Smart Beamers, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchas bien? Súper bien, ahí te escucho súper bien. Creo que ya podemos quitar un momentico, porfa, Jamie, la presentación y aquí le voy a dar un momentito el micrófono a Santiago. Listo, buenas Smart Beamers, muchas gracias por quedarse hasta este momento en esta Masterclass, espero que se hayan llevado. Me encantó haber llegado en ese punto en el que Pau estaba mencionando el resumen de que no miren a Amazon y a Walmart como competencia, mírenlo como una forma de diversificarse, de llevar sus productos a diferentes canales, de vender en Estados Unidos, que es nuestro enfoque aquí en Smart Beamers y precisamente por eso quiero estar aquí con ustedes en estos minutos. Antes me quiero presentar, soy Senior Academic Manager aquí en Smart Beamers, Vaga la Redundancia, y quisiera contarles un poco sobre nosotros, a las personas que es quizás la primera vez que se conectan a una de nuestras Masterclasses. Quiero contarles que aquí en Smart Beamers nosotros queremos que ustedes puedan lanzar su tienda de e-commerce y hacerla crecer y que por supuesto pueda generar ingresos por internet y obtener esa independencia financiera que por supuesto todos queremos. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un ecosistema bastante grande para ustedes que involucra por supuesto a un equipo de docentes experto que ya tiene sus tiendas en línea, que vende en Amazon, en Walmart, en tiendas propias, que va a ustedes apoyarles muchísimo y ahorrarles años de prueba y error en todo este camino de emprendimiento que van a tener para que puedan lanzar su tienda. Hay otras soluciones, otras cosas que me gustaría mencionarles aquí y es que... No sé si me escuchan, creo que se... Sí, Santé, te estamos escuchando. ¿Se cayó un momentico? No, pero ahí ya estamos bien. Ah, bueno, listo. Vale. Bueno, les contaba los profesores, van a tener también acceso a un equipo de tutores académicos que va a resolver las dudas que puedan surgir dentro del proceso de formación que ustedes tengan en el momento que estén estudiando. Van a tener aquí este chat que ven aquí, hablemos aquí, lo van a también tener habilitado para ustedes como estudiantes. Van a tener espacios alternativos como las clases en vivo donde van a poder conectarse con los profesores que normalmente van a estar viendo en los videos de los diplomados. Van a poder conectarse directamente con ellos en una sala de Zoom, hacerles preguntas, también conocer la experiencia de sus otros compañeros que tanto han avanzado y poder aprender de esta forma colaborativa. También van a tener acceso a un catálogo bastante grande de beneficios para ustedes como estudiantes con las principales plataformas donde seguramente las van a utilizar en el desarrollo de su proyecto. Y que van a poder tener algunas cosas adicionales por ser parte de nuestra comunidad. Y también van a acceder a nuestra oficina en China para todo lo que tiene que ver con las soluciones de importación de sus productos. Así que la invitación queda abierta, es para que puedan entrar a smartbimo.com. Aquí en el menú de diplomados online, por supuesto, los invito a revisar el de Amazon Estados Unidos y el de Walmart para que puedan dejar sus datos. En el formulario, nuestro equipo de asesores académicos los va a contactar para que puedan solucionar las dudas que seguramente van a surgir en la revisión de estas páginas. Si se dan cuenta, los dos diplomados van a estar enfocados en enseñarles a ustedes a aperturar su cuenta tanto en Amazon como en Walmart, que puedan encontrar productos, puedan manejar todo lo que tiene que ver con la logística, al desarrollo de su marca, específicamente en Walmart hablamos de dos modelos de negocio, que es el arbitraje y el marca privada. Pero bueno, quiero no abrumarlos con tanta información, sino que quiero es invitarlos a que puedan entrar, puedan consultar la información, puedan animarse a tomar la decisión de hacer parte de este proyecto, de que puedan estudiar los diplomados y que puedan precisamente lanzar su tienda en línea. Así que, Pau, no sé si quieras como ahondar un poquito más o contarnos un poquito más sobre el diplomado de Walmart, que tú eres la estrella en ese diplomado. Claro. También haces parte, por supuesto, del diplomado de Amazon, pero tú eres la estrella de ese diplomado, así que no sé si de pronto nos quieras contar algo sobre cómo está conformado. Sí, sabes que hay algo que me gusta mucho que tú acabas de mencionar y es que en este diplomado de Walmart tenemos las dos alternativas. Tenemos para que puedan aprender a hacer tanto marca privada como arbitraje, es decir, tenemos esas dos modalidades dependiendo de lo que ustedes quieran, de su presupuesto, de dónde están ubicados. Adicionalmente, hay un punto muy importante y es que este es el primer curso o diplomado, digamos que enseñanza que se está dando en español, porque al inicio les estaba contando de que Walmart todavía sigue siendo muy nuevo y no hay más información en español, todo está en inglés. Y acá era donde llegamos nosotros a decir, no, ¿qué pasa si los latinos también podemos entrar? ¿Podemos entonces hacer parte de este crecimiento de las plataformas? Entonces, bueno, a eso voy, para que lo aprovechen al máximo, para que sepan que no colocamos los huevos en la misma canasta, sino que entonces nos diversificamos, que ese es el éxito del e-commerce. Entonces, nada, Santi, agradecerte por este ratico que nos diste por acá y voy a aprovechar entonces ahorita y empezar a responder por acá unas preguntitas que tengo. Sí, ahí entonces voy a entrar. Jamie, confírmame si puedo empezar a leer por acá las preguntitas. Claro que sí. Si gustas, puedes iniciar a leer o con todo gusto yo te las voy diciendo, ¿cómo te parezca mejor? Listo, voy a ir aquí escogiendo entonces estas preguntas que nos han ido dejando en el chat. Recuerden que si tienen ahí un momentico, se pueden entonces ahí ir colocando su pregunta. Listo, por acá me están diciendo, ¿cómo puedo enviar desde el proveedor hasta las bodegas? Muy buena pregunta. ¿Qué es lo que nosotros enseñamos? Vamos a hacer todo este proceso a través de un término que se llama DDP, que significa que se entrega de puerta a puerta y que no tenemos que involucrarnos en nada más. Nuestro proveedor en China, donde le pedimos 100, 200 unidades, las que ustedes quieran, se encarga de hacer todo ese envío hacia las bodegas de Amazon. Listo, o hacia las bodegas de Walmart, hacia donde se esté dirigiendo. Él está haciendo entonces todo ese proceso. Yo le pago esto en DDP para no tener que incurrir en aranceles, en impuestos, en certificaciones, que ¿qué necesito? No, yo digo, venga, ¿cuánto es esto? Se lo pago y de una llega entonces allá. Ahora hay que cumplir obviamente con unos requisitos, crear un listado, hacer un plan de envío, pero eso simplemente es decirle a Amazon, vea, yo voy a vender esto, te voy a mandar 100 unidades, entonces yo creo un listado con unas foticos, un título, las viñetas, y ya le digo a Amazon, listo, tengo 100, ¿dónde se las envío? Y Amazon me dice, o Walmart me dice, ah, mándemelo a esta bodega que queda en esta parte. Ah, bueno, le pego yo su etiquetica que ellos me la dieron y ya yo lo mando a la respectiva bodega. Así de sencillo entonces funciona. Listo, a ver, ¿qué otra preguntita tengo por acá? ¿Cómo puedo entrar en Walmart y en Amazon? Estudiando, estudiando nuestros diplomados, ahí les vamos a enseñar cómo pueden hacer todo el proceso de registro, el proceso de aprobación. Recuerden que les mencionaba, vamos a empezar con Amazon, pero ahí sí, de una arrancamos también con Walmart, que es fundamental. Listo, ¿cómo? A ver, ¿qué más veo por aquí? En Amazon se cobra suscripciones. En Amazon tenemos dos alternativas para abrir la cuenta. Tenemos la alternativa de inteligencia. Uy, ahí me echaron globitos. Tenemos la alternativa de profesional e individual. La individual de pronto no me da tantos beneficios. La publicidad ahí no me permiten hacerla. Pero en la otra sí tengo todos estos beneficios, pero esta se paga 39 dólares mensual. En Walmart no hay suscripciones. Listo, yo solamente le pago a Walmart cada vez que genero una venta. Listo, por acá también me dice Luz, Paula, ¿hay publicidad en Walmart? Claro que sí, sí, en ambas plataformas hay publicidad. Y recuerden que la publicidad es algo fundamental. Yo sin publicidad, chicos, muy pocas unidades voy a poder vender. Porque hagan de cuenta que es como cualquier negocio, que cuando se lanza necesita colocar su publicidad para ser visible. Entonces, yo cuando coloco esa publicidad en estas plataformas, ya sea en Walmart o en Amazon, boom, de una me lanzan de primero en las búsquedas y así es que me pueden ver a mí los consumidores. Un punto importante de Walmart es que la publicidad es más barata, pues porque tengo menos competencia. Entonces, para que tengan esa parte ahí en consideración. A ver, ¿qué otra preguntita veo por acá? Por acá me dice Marcela, ¿cuántos son las comisiones? Marcela, las comisiones, vamos a mirar un poquito lo de los costos. Muy buena pregunta. La primera es que yo siempre que haga una venta, yo le voy a pagar entonces a la plataforma más o menos entre el 8 al 15% del precio de venta por generar eso. Hagan de cuenta que yo estoy pagando eso por permitirme utilizar la plataforma como la renta. Cuando nos vamos a un centro comercial hay que pagar. Listo, acá yo pago es un porcentaje por utilizar eso. Pago otro porcentaje por el envío. Si yo misma hago el envío, pues no tengo que pagar eso. Pero si el envío lo estoy haciendo entonces y me lo está haciendo a Amazon, me lo está haciendo Walmart, yo les pago a ellos ese envío. Siempre, siempre va a ser más barato que ellos lo hagan. Yo cuando inicié, yo hice todo y yo miré FedEx, miré UPS, miré USPS y miré cuál era más barato y siempre me salía más económico irme entonces por los mercados. Aparte de que no tengo que comprar la cajita, colocarle la cinta, llegar e ir hasta el lugar. Sino que ellos mismos hacen todo ese proceso. Entonces ese es el otro costo que tengo que pagar. Adicionalmente a eso, almacenamiento. El almacenamiento depende del volumen, del peso, de las unidades que yo envío. Generalmente estamos hablando en pies cúbicos y es más poquito. Es poquito el almacenamiento. No es tanto y por eso también yo les recomiendo no empezar de una con un montón, sino ir subiendo gradualmente. Y ya finalmente el costo del producto y el costo del envío, ya sea que lo mandes desde Colombia, desde China, desde aquí desde Estados Unidos, desde donde tú quieras, para que entonces le llegue al consumidor o allá a las bodegas. Listo. A ver qué más veo por acá. Sigo mirando entonces aquí preguntas. A ver, ¿a quién se le paga mayor comisión? Rubén, la comisión depende también del tipo de producto. Entonces, por ejemplo, en ropa se paga como un 20%. Pero de pronto en juguete se paga un 15%. En el diplomado les mostramos cómo pueden revisar por categoría, porque depende de la categoría a quién le pago más. Listo. ¿Cómo cuánto se gasta en publicidad cada mes, cada plataforma? Depende muchísimo. Es como yo preguntar aquí, bueno, ¿cuánto gastará en publicidad Coca-Cola? Pero es porque él quiere llegar así a todo el mundo. Pero si yo cojo una marca pequeñita, yo digo, ¿cuánto gasta en publicidad? Depende del presupuesto que coloque cada uno. Cada uno puede decir, ah, yo voy a colocar 5 dólares diarios, un dólar diario, 10. De eso también va a depender la rotación que ustedes quieran. Ah, no, yo estoy bien con 3 unidades diarias. Ah, bueno, entonces puedo colocar menos. No, yo quiero acelerar esto. Coloco más. Y, bueno, de forma de gradual lo vamos mirando. Listo. A ver qué más veo por aquí. ¿Cómo importa un producto desde Ecuador a las bodegas de USA? Que sea directo. Lo que les mencioné ahorita, que era el término DDP, es de forma internacional. En ese orden de ideas necesitamos buscar un agente de envío que nos haga entonces toda la gestión bajo el modelo de DDP. Es decir, que usted le dice, vea, yo les lo entrego aquí en Ecuador, pero necesito que me lo entregue a la bodega de Amazon. Listo. Necesitamos a alguien que nos ayude. Para el caso de Colombia, por ejemplo, DHL funciona muy bien y ellos también nos ayudan también a hacer toda esta gestión. Listo. Aquí dicen, porque se pide al mayoreo y que lo explican en el diplomado. Para el caso de Amazon, estamos diciendo que en Amazon recomendamos marca privada a menos de que ya tengamos mucha experiencia en arbitraje, ya que en arbitraje hay muchas restricciones. Listo. Por ejemplo, yo tengo un poquito de respeto a arbitraje porque ya he visto como muchos estudiantes, incluso me ha pasado que hay listados que me los bloquean, que me dicen, no, necesitas la factura, necesitas mostrarme que tienes permiso de distribución. Entonces, la forma más sencilla para hacerlo es marca privada, sin tener en cuenta también o teniendo también en cuenta de que es el modelo por excelencia de Amazon. Más del 60% de los vendedores en Amazon hacen marca privada y lo que ellos buscan es llegar a marca privada. Porque, claro, yo ya tengo mi producto, estoy vendiendo mi producto, no el de otra empresa. Listo. A ver, ¿qué más veo por aquí? A ver, ¿qué vale el diplomado? Deje sus datos ahí, regístrese. Y ahí lo van a estar llamando. Le prometo que eso es como en tres segundos que los llaman y les empiezan a contar cuáles son los paquetes, los precios. ¿Por qué no te puedo dar precios aquí? Porque depende también de las promociones que hayan. Hoy hay una promoción. Entonces, si ustedes entran ahorita, les van a contar esa promoción y les van a bajar ahí más el precio. ¿Listo? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tengo por aquí? Veo unos correos. ¿Cómo puedo registrar en ambas aplicaciones? Primero, registrémonos y hagamos el proceso en Amazon. Listo. Vamos a hacer el proceso en Amazon. Y después vamos a pasar a hacer el proceso en Walmart. Listo. ¿Qué más tengo? O sea, comprar en ambas y que lo envíen a las bodegas de Walmart. ¿Qué se puede hacer para hacer arbitraje cuando no estás? Uy, se me perdió. Espera. Cuando no estoy en los Estados Unidos. Importante. Arbitraje va a ser muy complicado si yo no estoy en los Estados Unidos, a menos de que yo tenga un warehouse, tenga algún familiar, que sea el que reciba la mercancía y también la envíe. Porque, claro, tú todo lo estás manejando allá mismo. Entonces, arbitraje lo puedo hacer. De esa forma, buscando a alguien o también comprando online. Sería la otra alternativa. Pero, ¿qué pasa? Yo no puedo hacer arbitraje, comprar online, pero se imaginan cuánto me va a valer el costo del envío desde, digamos, desde aquí, desde Colombia a Estados Unidos. Voy a perder ahí. Entonces, esa, pues, se me va a dañar ahí el margen de rentabilidad. Entonces, lo recomiendo para los que estén en Estados Unidos. Listo. Respiro. ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo? A ver, yo miro si tenía de pronto por aquí. Algo de pronto también en el chat. Si había de pronto preguntas. Bueno, me alegra mucho saludarlos. Es que así somos un montón de diferentes partes también. A ver, para vender en Walmart, tengo que ser vendedor primero en Amazon. Uno de los requisitos de Walmart es que ya tengas experiencia. Ya saben, es un privilegio. Son un poco más estrictos. Y ellos dicen como, muéstrame que usted ya tiene experiencia. Con que nosotros le mostremos que ya estamos vendiendo en Amazon. Ya vamos un paso. Entonces, ahí adelante. Listo. Nos están preguntando, ahorita me ayuda Jamie con lo de la presentación y dónde queda grabado. No sé si esto de pronto se va a mandar para que me deje saber. A ver, por acá también nos dejaron el enlace para obtener sus... Ah, aquí. Importante esto, chicos. Por aquí también hay una encuesta para que entonces revisemos cómo nos fue. Si aprendieron algo. Espero que sí, porque aquí hubo mucho conocimiento y algunos incluso se fueron con producto. A ver. ¿Me pueden repetir el buscador? Ah, y aquí me están preguntando por Helium 10. ¿Qué Helium 10 se puede utilizar en Walmart? Sí, ese es otro de los puntos muy importantes y es que yo utilizo Helium 10 tanto para Amazon como para Walmart. Y Jungle Scout no está disponible para Walmart. Por eso me gusta más Helium 10 porque tiene más cosas, tiene digamos que más características, más ítems. Puedo ir más avanzado, más en profundidad. Y lo utilizo para los dos. Es mi mano derecha. Sin eso va a ser muy difícil poder entonces encontrar las estadísticas y demás. Listo. ¿Y cuál es el buscador también que trabajamos? El que les mostré de Alibaba se llama Alibaba Search by Image. Se los voy a copiar. A ver si puedo por acá. Se los voy a copiar por acá. Alibaba Search by Image. Ese es el buscador. Listo. Alibaba Search by Image es el que ustedes pueden entonces mirar con la fotico entonces y buscar el proveedor. Listo. Sé que todavía hay algunas preguntitas por ahí. Los invito también de que me sigan. Ya saben, Paula Trujillo 25 en Instagram. Ahí voy a estar también en unos raticos cuando puedo intento responderles. Ahí también puedo darles más información. Y todos los días subo contenido de e-commerce y para que estemos un poquito más cercanas. Gracias.